Muy buenos días querida comunidad educativo pastoral el buenos días de hoy está dedicado a nuestros queridos adultos mayores que con mucho amor nos han ayudado a crecer y nos han inculcado los valores que guían nuestra vida hoy cuidemos de ellos feliz día del adulto mayor yo guantitas juego y de comiditas y también y también y también vemos juntos tele bueno el primer recuerdo que tengo de antonio fue cuando él nació que fuimos todos a visitarlo y era un niño muy sonriente desde chiquitito que ya aprendido de usted que yo soy muy ordenado gracias a usted porque me ha enseñado a organizar todas mis cosas tener todo donde tiene que estar como mi ropa y mi cuaderno y en serio y usted sabe cuando se tenía como dos años una tarde que yo estaba acostada y usted entró con una caja de talcos y me la vació todo en mis piernas en serio tita hola soy la profe wendy de secundaria y estoy aquí con mi abuelito juan luis vargas él tiene 97 años entonces se pueden imaginar todos los consejos y momentos tan hermosos que he podido pasar junto a él desde sus anécdotas cuando peleó en la guerra del 48 cuando se fue a eeuu a trabajar para sacar adelante a su familia todos los momentos que hemos compartido tomando café almorzando en cada comida y sobre todo ese consejo en el momento preciso que me llenan tanto de amor tanto de valor y de mucha fe porque eso es lo más que nos ha regalado esa fe tan inmensa y ese amor que le tiene a nuestro jesús sacramentado y a mamá maría porque es un mariano completo y de verdad que yo le agradezco mucho a dios y sobre todo usted tito por cada consejo y cada cosa que me ha regalado y sobre todo que siga creyendo y siga amando a mi dios y siga aumentando más mi fe gracias tito con mucho gusto uno viejo tiene mucha cosa que decir porque son los años son como como una herencia para todos somos los viejos los que aconsejamos a la familia nueva para que tengan vida tranquila llenos de paz de tranquilidad y también este a que nos enseña uno a hacer oración muchas cosas buenas por eso a nosotros los viejos nos refieren a veces para dar consejos en honor a todos aquellos abuelos que no están físicamente con nosotros el corazón de los abuelos siempre late junto al corazón de sus nietos un lazo invisible de amor los mantendrá unidos por siempre y no habrá fuerza que pueda cortarlo después de haber visto todo el amor que estas familias comparten con sus abuelitos acompáñenme a elevar una oración al cielo pidiendo a dios su bendición para nuestros adultos mayores amado señor jesús queremos darte gracias mi señor por todo el amor derramado sobre nosotros y principalmente señor sobre aquellos que nos han enseñado tanto nos han cuidado tanto y nos han guiado hacia ti gracias por nuestros abuelitos por nuestros adultos mayores bendíceles señor enséñanos a cuidarles señor al igual que ellos nos han cuidado a nosotros acompáñalos siempre señor y aquellos que gozan de ti señor de tu presencia dales un abrazo de nuestra parte diles que tú que los amamos que aún nos hacen falta pero que sabemos que en algún momento de nuestras vidas nos encontraremos contigo y con ellos en el paraíso junto a san juan bosco y a nuestra madre maría auxiliadora pedimos tu bendición amado dios en el nombre de jesús amén san juan bosco ruega por nosotros maría auxiliadora ruega por nosotros en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén